Con un choque artístico musical, la Universidad de la Frontera conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer en la Casa de Estudios. Fue un emotivo momento en el que las autoridades de la UFRE plantearon que hay que seguir luchando por la dignidad de todas las mujeres. Nosotros, y hablo desde el área de recursos humanos básicamente, siempre hemos señalado y hemos querido tomar acciones en eso, de que la universidad no son solo recursos, el proceso está hecho con personas y está hecho para las personas. Y parte fundamental son, obviamente, nuestras funcionarias. Hay una situación que desconocemos por qué, pero que la mujer, ¿no es cierto?, ha sido prejuiciada, postergada. No se le ha tratado su dignidad como persona humana. Y yo creo que también en la historia de la humanidad en accidente, lo que se ha ido reconstituyendo es cada día, ¿no es cierto?, que esa dignidad a la persona, en este caso a la mujer, sea reconocida en su plenitud. La Universidad de la Frontera se caracteriza por la equidad que existe entre sus funcionarios, lo que se refleja en el porcentaje de mujeres que trabajan en la Casa de Estudios. Yo creo que falta mucho por avanzar aún, como siempre, sin embargo, nosotros tenemos una alta participación ya de las mujeres, tanto a nivel estudiantil, ya casi el 50% y más de nuestros estudiantes son mujeres. Tenemos que avanzar en algunas facultades aún, en esa equidad, y a nivel de los que trabajamos en esta también hemos ido avanzando. Creemos que estamos también avanzando en algunas decisiones. Para las asistentes el acto fue muy emotivo y reflejó lo que significa este día, lo que demuestra el respeto de la Casa de Estudios hacia sus funcionarias. Absolutamente, y además que las mujeres, bueno, las mujeres somos las que movemos todo, para que estamos con cosas, la verdad, movemos la casa, movemos la vida, estamos siempre moviendo las cosas de nuestra oficina. La universidad siempre se preocupa de mantener la igualdad, de considerar a las mujeres, cada vez mujeres están ocupando cargos importantes en la sociedad, y en la universidad también se está dando ese fenómeno, así que totalmente considera al interior de la UFRA.